Cientos de personas se dieron cita en las inmediaciones del Palacio de Kensington para rendirle tributo a la princesa Diana a 20 años de su muerte en un accidente de auto en París. El fan de la monarquía John Laulie aprovechó para partir un pastel y abrir botellas de champaña para celebrar la vida y el legado de la princesa. Flores, poemas, mensajes, fotografías y citas que la hicieron famosa fueron depositadas a unos pasos del Palacio de Kensington. Por siempre en nuestros corazones, leía una de las lonas principales que cubren las rejas de metal. En el piso continúan acumulándose flores y mensajes para recordar la labor caritativa de la llamada princesa del pueblo. Los carteles recuerdan las causas humanitarias que Lady Dee apoyó, como el SIDA, así como la campaña contra las minas antipersonales. Su vida y obra tocó a muchas personas que hoy vinieron de distintas ciudades para rendirle tributo. Los príncipes Guillermo y Enrique visitaron la víspera el llamado Jardín Blanco de Kensington Palace, dedicado a la memoria de su madre. Lady Dee falleció el 31 de agosto de 1997 en un accidente de auto en París a la edad de 36 años en un hecho que conmovió a la opinión pública británica. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.